Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más relevantes hasta el momento. Chivas regresa a Guadalajara tras la suspensión de los juegos de la jornada 10 del clausura 2017. Pumas se entrena en Verde Valle luego de ser cancelado el partido ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Árbitros se van a paro por desacuerdos con comisión disciplinaria. Suspenden la jornada 10 de la Liga M X. Fallece el auxiliar de José Saturnino Cardoso, Aníbal Ruiz. Se desvaneció en la cancha de Luis Pirata Fuente. Comité Noruego acepta postulación del padre Solalinde para el Premio Nobel de la Paz. Un buzo ayuda a un tiburón que tenía un cuchillo de 30 centímetros en la cabeza. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que tenga un excelente día.